Bueno, estamos con Héctor acá, vamos a salir, eh, Tiago, con Héctor allá y Tiago acá, vamos a salir a volar Acuérdate que cuando yo la levanto nos va a llegar un poco para atrás, vos ahí en ese momento no te sigas Te vas a hacer todo lo de esfuerzo para mantenerte parado Dale 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 Vamos a ver, vamos a ver. Me empucaba, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Eh? Tiene un cañitito ahí. Vos avísame. Vamos, hace fuerza. Vamos. Para adelante. Vamos. Vamos, para adelante. Vamos. 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 ¿La mano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.